¿Dónde está? ¡Hermano! ¡Felicidades, don! ¡Coño, gracias, mi hermano! ¡Vale! ¡Coño, y por hoy, coño! ¡Hermano! ¡Solo! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida! y 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